Hay victoria en la sangre, en la sangre del cordero Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó Llama eterna, no se apagará Llama eterna, no se apagará Llama eterna, no se apagará Y andá vale con las manos, cuando crece y con la boca Andá vale con las manos, cuando crece y con la boca Porque él no está muerto, él está vivo Y Dios no está muerto, él está vivo Él se levantó, se levantó, en la tumba se levantó Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios Que sana, 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 que sana la alma Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días